Pues es una versión de este clásico que creo como principal novedad está la ambientación, la atmósfera. Esto lo rodamos en Trento, que es en el norte de Italia, está casi con Austria y estaba todo completamente ennevado y luego los escenarios naturales son increíbles porque están los Dolomitas, que son estas montañas gigamastodónticas. Entonces el escenario se convierte en un personaje más, digamos, y la sensación que teníamos era que si cogías la cámara, la tirabas al aire, cayese donde cayese el encuadre iba a ser precioso. Entonces eso le confiere mucha fuerza y una dimensión trágica a la historia que curiosamente es más fiel al texto original de esa idea que tenemos todos en nuestro imaginario de la historia de Romeo y Julieta, que no sé por qué siempre tendemos a ambientarla en un lugar más cálido, como más mediterráneo, cuando en realidad Verona estaba a solo 100 kilómetros de donde rodábamos, con lo cual esa debía de ser la sensación o la atmósfera del lugar o por lo menos más cercana a esa Italia tan colorida en la que habitualmente situamos la historia. Y luego allí está la mayor concentración de castillos medievales de toda Europa, o sea que los escenarios son increíbles. Y luego el vestuario también es muy muy potente, o sea, esas localizaciones y el vestuario se convierten en un personaje más dentro de la historia que le confieren a nivel visual y plástico una dimensión muy muy trágica y con mucha fuerza. No lo voy a olvidar, pero no por el cariño, un día a mí me pusieron un caballo, que no era un caballo, era un tanque, era un caballo húngaro, que tenía un, era puro músculo y yo era muy tranquilo, pero un día estaba mosqueado y vi mi vida pasar en unos segundos. Fue una sensación muy especial porque notas que estás en manos de este caballo y tú no puedes hacer nada o no estás capacitado para controlar la situación, entonces simplemente te agarras a la cring lo más fuerte que puedas y esperas a que se acabe el terremoto. Pero sí recuerdo que cuando bajé me estuvieron temblando las piernas durante 10 minutos, pero fue muy bonito porque el coordinador de stands de especialistas de ahí me dijo tienes que subirte ya al caballo, si no te subes ahora no vas a poder volver a subirte. Así que me subí y estaba ya más calmado y volvimos a confiar el uno en el otro. Bueno, yo había trabajado ya en inglés, no profesionalmente, sino a nivel académico, pero fue un reto. Curiosamente, a la dificultad añadida de tener que expresarte en un idioma que no es el tuyo y que gran parte de tu cabeza está centrada en la dicción o en las inflexiones con las cuales tú no estás familiarizado. Por otro lado, actuar en otro idioma es muy liberador. Yo lo comparo un poco a llevar puesta una máscara de comedia del arte porque al no tener esa noción de ti mismo o no estar tan familiarizado con tu voz, de repente descubres que te estás expresando de formas que no son habituales en ti. Entonces, es un ejercicio muy liberador, la verdad. Yo no me planteo nada. Si algún día alguien me llama para ofrecerme un trabajo o surge la posibilidad de hacer una prueba para algo que se ruede en el extranjero, yo lo haré encantado porque es mi trabajo y porque sobre todo me gusta contar historias, pero no es para nada algo que yo ambicione o un objetivo que tenga. Qué bien, se lo agradezco mucho. Contribuye a la gratificación de mi ego. Está muy bien eso. Pues nada, yo lo he disfrutado mucho y he intentado aportar un poco de mi visión, de la historia de este chico. Porque es verdad que todo el mundo tiene a su Romeo en la cabeza y a su Julieta, todos nos los imaginamos de una forma determinada, pero también todos llevamos a un Romeo y una Julieta dentro. Entonces, pues nada, desprenderte un poco de esa responsabilidad de representar a un personaje tan icónico y convertirlo en, intentar convertirlo, darle una dimensión humana. Es lo maravilloso de este negocio, que no responde a fórmulas prefijadas, sino si hubiese una fórmula determinada para hacer un producto de éxito, si todos supiésemos que sumando A, B y C el resultado iba a ser tal, o si metemos estos ingredientes en la olla, vamos a dar con el éxito asegurado, sería maravilloso o sería una putada, porque todo se volvería previsible, ¿no? Pero gracias a Dios no es así. A veces haces cosas con las que la gente empatiza y otras veces pues no lo consigues tanto. Es que creo que lo maravilloso de esto es el secreto o el misterio de que es muy difícil señalar con el dedo y decir, pues no obtuvo los... que yo creo que a nivel de resultados estaba muy, muy bien. Lo que pasa es que, bueno, por lo que sea, no dio con los niveles de audiencia que quizás alguien esperaba o que son necesarios para hacer que la serie sea rentable, pero para mí fue una gran experiencia y estoy muy contento. La verdad es de estas cosas que desde el día uno notas que está todo en su sitio y que, bueno, que estábamos caminando hacia un destino y confiábamos todos mucho en la historia y luego para mí, de todas formas, independientemente de esas buenas sensaciones, luego cuando tuve la oportunidad de visionarla por primera vez para mí fue una sorpresa también cojonuda porque me reí muchísimo, me pareció muy, muy divertida y me pareció que estaba muy, muy bien hecha. Así que, nada, la verdad es... Bueno, me alegro mucho que la gente la esté disfrutando porque nosotros nos lo pasamos muy, muy bien haciéndola. Eso espero, se lo merece. Ya me llevaría, la verdad, una alegría tremenda si ya lo gana, porque la adoro. Es de las actrices... Bueno, dependiendo de actriz, actor, es de las personas más generosas con las que he trabajado nunca y me he sentido muy, muy a gusto con ella. Sí, estoy haciendo teatro en la sala pequeña del Teatro Español aquí en la Plaza de Santa Ana. Es una función que se llama cuestión de altura y es de dos personajes. Yo y tanto Tomás Pozzi como yo interpretamos a un mismo personaje y está siendo algo muy mágico. Qué pregunta tan difícil. Se me da muy mal vender coches. Quiero decir, a mí me parece muy interesante verla por esta revisión de ese clásico y porque creo que hemos conseguido contarla de una forma que llega muy bien a todo el público sin que pueda resultar, se suda o... Es verdad que el hecho de que no sea en verso, porque no es tampoco un lenguaje cotidiano, digamos, el que utilizamos, sino que tiene bastantes resonancias antiguas, no es coloquial, pero sobre todo por el hecho de haberla ambientado en la Edad Media y por la verdad, plásticamente, estéticamente, tiene muchísima fuerza.